El campo es muy bueno para Acosta, se adelanta Atlético, va el decano por el empate a Acosta Busca el centro, busca Barbona, tiene el gol a Pulga ¡Gol! ¡Rodriguez! ¡Gol! ¡Valdecano! ¡Del Pulga de Luis Rodríguez! ¡El emblema tucumano! ¡Llegó al fondo Acosta, se durmió River! ¡En una reanudación de juego! ¡Desconcentraciones para River! ¡Por la derecha atacó Acosta! ¡Por el centro pudo Barbona el gol! ¡Fue del Pulga Rodríguez! ¡El decano vive en Mendoza! ¡Ahora River 1! ¡Atlético Tucumán 1! ¡Wil Rodríguez el autor del gol! Los dos atacan mejor de lo que defienden No estaba Sarachi, tuvo que abrirse Pinola, Acosta la puso ¡Muy! ¡Muy!